La Ciudad Politécnica de la Innovación ha acogido la presentación de la nueva campaña publicitaria del Valencia Club de Fútbol, donde se ha dado cita a la cúpula valencianista. Y es que la Universitat Politécnica de València, a través del LabHuman, ha participado en la nueva campaña publicitaria del Valencia Club de Fútbol. Este equipo de científicos y de investigadores de LabHuman, líder internacional con sus laboratorios de neurotecnologías inmersivas, han colaborado en la construcción de los elementos clave de valor de esta campaña. Les deseo que sigan colaborando en esta línea y les animo a explorar más vías para poner en valor el conocimiento. El objetivo del trabajo titulado Valencia Emocional reside en poder cuantificar el sentimiento que generan los aficionados del Valencia Club de Fútbol, el visionado de diferentes momentos vividos en el club. La clave del Laboratorio Europeo de Neurotecnologías Inmersivas radica en que justamente lo que hemos hecho es transportar el mundo real al mundo del laboratorio para poder medir de forma precisa y robusta cuáles son las emociones humanas cuando los presentamos a ese tipo de estímulos. A lo largo de las últimas semanas, los investigadores del LabHuman de la Politécnica han medido la respuesta fisiológica y han analizado el comportamiento de 32 aficionados del Valencia. Hemos podido demostrar una vez más que las neurotecnologías que estamos aplicando en el instituto nos permiten cuantificar de una manera exacta el nivel y el tipo de respuesta emocional que os he comentado. Evidentemente, esto nos va a permitir seguir, y espero que, como decía la doctora Cañiz, también con el Valencia y con otras entidades, seguir trabajando en el estudiar cómo cuantificar y comprender mucho mejor nuestras emociones ante cualquier tipo de estímulo. Y para eso vamos a usar todas las tecnologías que tenemos. Hoy hemos usado vídeo, pero como la doctora Cañiz nos ha enseñado, también tenemos realidad virtual, podemos estimular olores, sensaciones de audio, y lo hacemos, y queremos seguir avanzando ahí. En esta línea se seguirá avanzando para poder entender el impacto emocional que distintas acciones en campos como el deporte, la economía o la publicidad tienen en el ser humano.